¡Gracias! Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad. Abogado especialista en Derecho Laboral. También cursando especialización en Derecho Laboral Administrativo. ¿Para qué? Para poder informar con rigor y con pruebas, como nos gusta a nosotros, con la necesidad de hacer las cosas bien. Esa es la intención. Ya saben, en el programa van a estar viendo también nuestros teléfonos. Nos han preguntado mucho dónde lo llamo, doctor Juan Carlos. Quiero una cita después de la cuarentena. Quiero escribirle un correo para mandarle una información para una asesoría. Entonces, ahí van a estar viendo los teléfonos en pantalla. Está la línea única 444-5314. Ahí está en pantalla. Está en la línea de WhatsApp por esta pandemia muy importante. 301-786-9136. Ahí está. Y está el correo granciudadmedellin.com. Saludamos también a todos los televidentes de Televisión por Cable, Canal CNC y también a todos los que se vinculan en nuestra transmisión por nuestras redes digitales, por el canal de YouTube, por Facebook Live. Muchas gracias, muchos seguidores. Hay que darle me gusta a la transmisión. Es muy importante compartirla con sus amigos y con sus seguidores. Y ya mucha gente empieza entonces a esta hora de la tarde a conectarse, como es el caso de Ana Cecilia Hoyos Castro. Nos dice hola, Juan Carlos. Lo mismo que Pedro Santos, Luceli Restrepo de la OSA o de OSA más bien. Dubán Herrera, Arbey Álvarez Córdoba y Rubén Ospina ya empiezan a conectarse con nuestra transmisión por nuestro canal de televisión digital y por televisión por cable. También aprovechamos para compartir nuestra información con todos los seguidores que tenemos en las distintas plataformas. Importantísimo para que usted cuando se pierda el programa lo pueda volver a ver, pues simplemente se suscribe al canal de YouTube como Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado. Se suscribe también a nuestra página de Facebook como Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado. Y en ese orden de ideas, pues tiene toda la posibilidad de encontrar todos los programas que no ha visto, los temas que no hemos, que usted no ha visto, que hemos manejado aquí. También la información jurídica que hemos dado en pequeños espacios, es decir, de lapsos cortos, de un minuto, de dos minutos, muchos tips, muchas cosas. Y entonces en ese orden de ideas, pues la idea es comunicarnos con todos. También saludamos a Mari Valencia, a Luna Guiraldo nos dice hola, hola, muy buenas tardes. Hoy sí llegué a tiempo porque ayer me cogió la tarde, pero bueno, de todas maneras, feliz tarde para todos. Llegó puntual. Por eso le digo, Mauricio Rúa, buenas tardes. Si usted no pudo ver el programa, pues muy sencillo porque también tiene la posibilidad de verlo a través de YouTube. Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado se suscribe, recibe las notificaciones en Facebook. Es lo mismo. Gracias entonces a todas las personas que están con nosotros. Los temas, como siempre, van a ser variados, temas variados, temas donde podemos compartir, discutir y construir sociedad. Les voy contando cositas, como dicen los muchachitos. Váme, dime cositas. Ya les voy a ir contando cositas para que discutamos acá. Cuando yo hablo de discutir, es controvertir con argumentos. A eso me refiero. Empecemos entonces de una vez. Y abro aquí mi cuaderno para mirar entonces de qué vamos a hablar. Muy bien, señoras y señores. Hoy me escribió un televidente. Escribió un televidente y me preguntó, Juan Carlos, estoy trabajando en la empresa, me tienen trabajando más de 15 horas. Ah, bueno, aprovecho para decirles que Gran Ciudad es un programa donde también tenemos la asesoría jurídica. Muy importante. Quienes nos conocieron dirigiendo el programa Su Caso en Casa, acá tienen la oportunidad en Gran Ciudad de seguir la misma dinámica. De hecho, vamos a empezar a, la hemos hecho algunas veces, a invitar abogados, expertos. Cuando pase la cuarentena, estaremos nuevamente en los estudios de televisión de Canal CNC y allí podremos tener invitados. Así que vamos teniendo de todo un poco el cotarro político, que es fundamental, las pildoritas políticas, la noticia, todo eso. Entonces, Gran Ciudad es para eso. Listo. Entonces, nos preguntaba un televidente, Juan Carlos, mi empleador me tiene trabajando 15 horas diarias. ¿Eso es válido? La respuesta es la siguiente. Solamente está permitido trabajar en Colombia 48 horas a la semana y se puede trabajar diariamente máximo dos horas más. Ejemplo, si su jornada es de 8 a 12 y de 2 a 6 y trabaja, puede trabajar horas extras o recargo o recargo diurno nocturno dos horitas más. Dos horas más. Ese señor, 15 horas es demasiado. Así se las paguen. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja 15 horas diarias está expuesta a muchas situaciones. Por ejemplo, quien conduce un vehículo a un accidente. Quien conduce un vehículo de transporte público, ni se diga. Cuando hay un accidente y se puede establecer que esa persona estaba trabajando más de las 10 horas permitidas, contando esas horas extras o recargos nocturnos, está ocurriendo una situación y es que ya una persona después de 10 horas de trabajo, pues eso está comprobado. Esa persona ya no tiene la misma capacidad, no está igual, o sea, no tiene las mismas condiciones. Entonces, cuando ocurre un accidente, ocurre una enfermedad, lo más probable es que cuando vengan a investigar van a decir, venga, señor empleador, este señor cuántas horas trabajaba la semana? No, trabaja 15 horas diarias, venga, pero ¿cómo es que 15 horas? Pues con razón se accidentó, con razón operando esa máquina se cortó los dedos o se mochó una mano, en fin, hablando acá pues de manera muy coloquial. Claro, si es que usted ya ese señor después de 10 horas ya está cansado y es que por eso surge el tema de las vacaciones, por eso surge el día de los descansos a la semana, todo eso. Eso no fue inventado porque sí, eso no es un capricho de nadie, es que porque necesitamos descansar. Y el logro del horario laboral fue un logro histórico, fue un logro histórico porque hace muchos años había una explotación laboral, todavía la hay, pero empezaron a trabajar desde los sindicatos, desde las centrales obreras a buscar y a luchar por esos derechos laborales con la OIT y toda la cosa, a buscar que hubiera un horario establecido, la gente necesita descansar porque antes no, trabaja 20 horas, trabaja 25 horas. Entonces el problema, 8 horas diarias, máximas 48, 2 horitas más puede trabajar en la semana, de esas 8, 2 horas más que se le pagarán como recargo diurno o recargo nocturno. ¿Recargo diurno hasta qué horas? Hasta las 9 de la noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana, recargo nocturno que se paga con un mayor valor del 75% si no estoy mal ese recargo. ¿Correcto? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Saludamos también al exconcejal de Medellín, abogado también, Javier Rodas, un abrazo, lo mismo que a nuestra colega Margarita Tobón, a Libardo Tavera y también a Santiago Muñoz, quien es especialista, es un médico especialista en daño corporal, es el que hace las calificaciones. Entonces repetimos a toda la gente que se conecta hasta ahora, el horario de trabajo es máximo 48 horas a la semana, bueno máximo no, son 48 horas, pero si van a trabajar más horitas, se pueden máximo 12 horas más, 2 horas más diarias. Y se paga como recargo diurno o recargo nocturno dependiendo la hora, ojo también con los dominicales y vestidos, cuando se trabaja y no recargos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, empecemos con otro tema. Resulta que hoy estuve muy pendiente toda la mañana escuchando a la Comisión Primera del Senado de la República, y ustedes dicen, ah, ya va a empezar a Juan Carlos a hablar de política, vean. Lo jurídico, lo político y lo cotidiano se juntan, y les voy a decir por qué razón. Resulta que la Comisión Primera del Senado de Asuntos Constitucionales revisa todas esas normas, como su nombre lo indica, de rango constitucional, para hacer reformas que sean a veces buenas o a veces malas. Y el tema de esta mañana era con el senador Alexander López del Valle del Cauca, quien se dedica mucho a la defensa laboral. De hecho, él fue que jalonó mucho el tema de las madres comunitarias para que fueran reconocidas a través de demandas y tutelas, que le reconocieran a las madres comunitarias el salario. Ah, no, que no tenían derecho a prestaciones sociales ni a una pensión. Él dio esa lucha y logró. Bueno, dicho esto, él estaba muy preocupado esta mañana porque la propuesta que lanzó hace poquito, Germán Vargas Lleras, que la lanzó en una columna de opinión y que generó un ruido tremendo, pues pareciera que es que el señor Germán Vargas Lleras no estaba hablando solamente a título personal. Pareciera que estuviera haciendo un mandado. ¿A quién? A algunos sectores económicos. ¿Por qué? Porque él empezó a hablar. Venga, no paguemos primas ni en mitad de año ni en diciembre. No, pero venga, ¿y por qué no congelar también el pago de cesantías, intereses de cesantías? No, venga, ¿y por qué no congelar también y no pagar subsidio de transporte? Ah, no, venga, ¿y por qué no entonces también congelar vacaciones? No, venga, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces. Eso lo escribe Germán Vargas Lleras hace más o menos dos semanas que aquí lo tratamos. Y de repente vuelven ya los gremios económicos, las empresas, a hablar del mismo tema. O sea, se están poniendo de acuerdo para ir tratando de ir aclimatándolo todo. ¿Para qué? Para afectarnos laboralmente. Ahora vamos a otro tema. ¿Estamos en una emergencia? Eso es indiscutible. Pero también lo que estamos sospechando, quienes somos expertos en estos temas laborales, es que el gobierno, a través de las medidas o decretos de emergencia, estaría de alguna manera haciendo una especie de reforma laboral y reforma pensional de manera soterrada. ¿Cómo así? Claro. Digamos que, bueno, que es otra cosa que yo digo, yo digo una cosa, para hacer una reforma pensional y una reforma laboral, pues esto tiene que ir al Congreso de la República, esto tiene que ir socializado, esto tiene que ser también de la mano del gobierno nacional y de los ministros encargados de estas áreas. Ministro del Trabajo, ministro de Hacienda y toda la cosa. Pero cuando empiezan a lanzar aquí, no, que es que esta emergencia... Por eso es que el presidente Duque no ha querido decir abiertamente, no ha querido decir abiertamente, venga, paguen menos salarios. Eso no lo ha dicho él. Él simplemente ha dicho, venga, adelanten primas, retírense de Santías, váyanse de vacaciones. Ya todo el mundo se gastó todas esas cosas. Ya no hay, ya empieza junio y ya todo el mundo acabó con todo eso. O sea, acabamos los trabajadores con lo que teníamos ahorrado, por decirlo de alguna manera. Y ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Y el gobierno no puede salir a decir, venga, pague menos salarios, congele prima. No, eso no lo puede hacer, a menos que haya una reforma. Porque si no ha sido una reforma, pues estamos hablando que es algo inconstitucional y además que los derechos laborales, artículo 53 de la Constitución Política Colombiana dice, los derechos laborales son irrenunciables. O sea, que yo no puedo decir hoy, es que yo renuncio a la prima, es que yo renuncio a mi salario, es que no... Pero están ahí, que no paguen la prima en mitad de año ni la paguen en diciembre. ¿Qué he propuesto yo? O proponemos quienes buscamos un punto de equilibrio. No las suspendan, pidan plazo para pagarlas. Eso es distinto. Pidan plazo para pagarlas. Pero no, que suspendan los pagos. No, señores, que eso va a atentar contra el trabajador. Y además, ¿cómo queremos una reactivación económica si no es posible ese tema? Vamos a ir picando eso, porque ya hay, digamos, preguntas de algunos televidentes por acá. Nos dice Libardo Tavera. Buenas tardes, Juan Carlos. Si llega el Quimlavó, también un saludo para él. Gracias por informar de manera clara y fidedigna. Un abrazo y se cuida mucho. El Quimlavó estuvo con nosotros ayer, es periodista. Santiago Herrera también es abogado y nos tiene un mensaje de audio que ya lo vamos a poner acá. Ahora, Adriana Ramírez nos dice, estuvo muy buena la intervención del concejal Alexander, del senador Alexander López. Es demasiado preocupante lo que quieren hacernos a los empleados. Es todo un retroceso y violación a nuestros derechos laborales. Son unos descarados, dice Adriana Ramírez. Y además que hay un problema muy grande. Y es que sabe qué decía el senador. Vea, que aquí no nos vengan a hablar, que es que hay una crisis laboral por la pandemia. La crisis laboral ya venía antes de la pandemia. La informalidad, la precarización en el trabajo, gente por prestación de servicios en el sector público, pero cumpliendo todos los elementos de un contrato de trabajo. O sea, ya nosotros veníamos con una cantidad de problemas y se quiere aprovechar la pandemia para decir que estamos en crisis laboral. No, estamos en una crisis hace rato, que se empeoró, es distinto. También Dora Betancú nos dice, buena tarde, Luce Lerri Estrepo nos dice, Juan Carlos, a mi hijo le estaban pagando... A ver, a ver, a ver, a ver... A Juan Carlos, a mi hijo le estaban pagando ayer el transporte... Le estaban pagando el transporte, pero ahora que tiene teletrabajo no se lo pagan. Eso es normal. Es una buena pregunta. Por ejemplo, a mi empleada doméstica yo le pago subsidio de transporte. Yo no se lo he suspendido. No se lo he suspendido, pero hay quien dirá, bueno, pues usted nos está movilizando a la casa. Es un tema para discutir, porque el subsidio de transporte, la voluntad es para que la persona se dirija al trabajo. Está en teletrabajo, entonces podría decir también el que hace teletrabajo. Bueno, y a mí quién me paga los servicios públicos y los elementos de trabajo que utilizo en casa. Yo les cuento, los servicios públicos se dispararon. La cuenta mía de servicios públicos, aquí tuvimos ayer un consejo familiar y empezamos a hablar, bueno, a ver qué es lo que pasa. Y entonces no sé si es que nos están aumentando las tarivas a unos para que subsidiemos a otros. Ahí hay un cuento que a mí no me cuadra, porque es que está llegando, se está casi que duplicando los servicios públicos. Duplicando. O sea, uno nunca vivía en la casa, ni se bañaba, ni utilizaba las cosas. Queda uno como con esa inquietud. Me dan ganas como de mandarle un derecho de petición a empresas públicas de Medellín. Y nos dice también Santiago Muñoz, nos dice el médico Santiago Muñoz, ayer el ministro dijo que hay 17 millones de personas en la informalidad y hace un mes dijo que había 1.6 millones de empleos formales de los 25 millones que están en edad de laborar. No es que todos hablan de estadísticas y yo esto no lo veo bien. ¿Se acuerdan que decíamos que el presidente Duque, y es que hablando que era falsa la noticia que iban a ampliar la cuarentena, la amplió, no la amplió hasta por allá de junio, no sé qué, pues la amplió. Entonces se dan cuenta que es que para qué rectifican las cosas y si finalmente iba a ampliar y le va a tocar seguir ampliando. Aunque hay noticias positivas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, digo que va a tratar de empezar para que reabran los centros comerciales con toda la protección, que en el mes de agosto empezaría la presencialidad de estudiantes en colegios y en universidades. Hay que ir poco a poco. John Bedoya nos dice, perdón, el anterior comentario está equivoco. ¿Cambios significativos en la ley 1562 del 2012? No sé qué me está preguntando, don John. Me gustaría que nos ampliar un poco más, que le expliquemos un poquito qué es lo que desea que hablemos. Ana Cecilia Hoyos Castro nos dice, doctor, buenas tardes. Hablando del trabajo en casa, algunos empleadores abusan y quieren que por el hecho de tener un computador en casa, quieren que los empleados trabajen jornadas externas, extensas, determinadas, no es que la jornada laboral es de 8 horas, máximo 2 extras, 48 horas a la semana. Y si es teletrabajo, es lo mismo, es lo mismo. Ahora usted puede acordar la jornada laboral con el empleado. Venga, vamos a hacer teletrabajo. Entonces, venga, si yo voy a trabajar de noche, entonces tal cosa, mi recargo nocturno a las 9, es hablar eso, pero no es porque esté en teletrabajo 24-7, no, tampoco. Adriana Ramírez dice, me pasa igual. Juan Antonio Toro nos dice, Juan, ¿qué piensa de la reestructuración que plantea el alcalde Daniel Quíntaro al municipio? Habría que enviar a Antonio Toro, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que están discutiendo en el Consejo de Medellín el plan de desarrollo, no sé si dentro de ese plan de desarrollo están hablando de reestructurar la planta de cargos, eso es un proyecto que tiene que pasar por el Consejo de Medellín para que autoricen al alcalde, así como lo está haciendo el gobernador con la Asamblea, que también quiere hacer unos cambios en la planta de cargos. Tienen que discutir ese tema. ¿Qué opino? Que a mí me preocupa algo que es muy jodido, y es que a las gobernaciones y a las alcaldías les dijeron fiscalmente que tenían que reducir plantas de cargos y no sé qué, y no crear tantos cargos, ¿sí o no? Y entonces contratan a un montón de gente por prestación de servicios para que cumplan labores propias de la administración, de lo que se economizan por un lado se lo gastan por el otro, porque cuando contratan por prestación de servicios para cumplir horarios y todos los elementos de un contrato de trabajo, estas personas luego demandan y a la administración le toca pagar porque hizo un uso indebido del contrato de prestación de servicios. Eso es lo que yo veo. Juan Antonio Toro nos dice, Juan, ¿qué piensa de la estructura? Ah, bueno, ya lo dije. Juan Diana Asalia Díaz Valderrama nos dice, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Es legal que sin llamados de atención disciplinario lo pueden a uno sancionar ocho días? Pues yo pensaría que, ¿cómo lo van a sancionar? Tienen que explicarle a uno por escrito por qué es el motivo de la sanción, cuál fue la falta que cometí. Además que tiene que quedar por escrito porque después de ciertas sanciones podría pensarse en un despido con justa causa. Entonces es muy importante que eso quede por escrito. Sería muy bueno, Diana, que le preguntaras a tu empleador por qué esa sanción. Ah, no, porque sí, porque me dio la gana. No, eso tiene que estar fundamentado. ¿Listo? Bueno, mucha gente conectada. Sigamos entonces con el tema, con el tema que hay muchos temas laborales. Aquí, por ejemplo, nos estaba escribiendo también, nos estaba escribiendo el doctor Santiago Herrera. El doctor Santiago Herrera es abogado y nos estaba hablando algo sobre el COVID-19. Pues vamos a mirar cómo se escucha porque esto nos interesa a todos. Mire, todo lo que estamos hablando acá, que aparentemente es que muy jurídico y tal. No, esto es de la cotidianidad. Esto es de la cotidianidad porque tenemos que estar atentos a las normas laborales. ¿Qué otra cosa que se estaba manifestando esta mañana? Y se estaba manifestando lo siguiente. Ah, no, que es que están partiendo de la base que todos los trabajadores, hay trabajadores que han recibido subsidios, pero es que hay gente que no está censada. Gente que son trabajadores independientes. Y a ellos, pues, ¿quién nos ayuda? Entonces, es una cosa muy tremenda lo que está sucediendo. Vamos a ver qué nos dice el doctor Santiago Herrera, él es abogado. Vamos a ver acá. Aquí a veces nos venga la mala pasada. La galleta con mantequilla que cae por el lado de la mantequilla. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo muy cordial. Un reconocimiento por esa labor de información y de participación que tiene en su programa. Gracias. Hoy quiero referirme al decreto 676 de 2020. Cuente, a ver. Por medio del cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones. En Colombia, las enfermedades laborales están incluidas en un listado oficial establecido por el gobierno nacional. En un manual. Sucede que el día de ayer el gobierno en esta dinámica aprobó el decreto 676 de 2020. Y en esa medida incorporó el COVID-19 como una enfermedad de carácter laboral. La definición del accidente laboral o de la enfermedad laboral es precisamente aquella en la cual una persona sufre o adquiere una enfermedad que tiene una conexión directa con sus actividades ocupacionales. Entonces, en esta dirección diríamos que muchos de los oficios comúnmente que desarrollan las personas tienen una exposición a este factor de riesgo a contraer esta enfermedad del COVID-19. Lo que sucede es que el Ministerio del Trabajo estableció el COVID-19 como enfermedad laboral solo y exclusivamente para las personas trabajadoras del sector salud. Eso es incorrecto, claro. Es decir, el gobierno lo que estableció fue que esta enfermedad tratada laboralmente es exclusiva para los trabajadores del sector salud incluyendo al personal administrativo de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. Entonces, a mi modo de ver, este decreto se quedó muy corto en el cubrimiento porque ya en la actividad sabemos que hace muy poco empezó esta pandemia ya conozco muchos casos de personas que tienen un oficio de domiciliario y que adquirieron esta enfermedad en razón a esa exposición a los factores de riesgos de contagio del COVID-19. Obviamente, entonces, estas personas así tengan esta enfermedad no se les va a catalogar como enfermedad laboral porque a juicio del gobierno y según este decreto que expedió el día de ayer solo quienes están expuestos a estos factores de riesgos son las personas que trabajan en el área ni siquiera de la salud sino de promoción y prevención del COVID-19. Entonces, me parece que este decreto quedó muy corto y limitó la cobertura del COVID-19 como enfermedad laboral a un grupo muy reducido de ciudadanos. Y me parece que es contradictorio la seguridad del trabajador porque una persona a mi modo de ver una persona que atiende público también está expuesta a esos factores de riesgo. Una persona que tiene mucho contacto con el personal también está expuesta a todos esos factores. Entonces, yo creo que se hace necesario que se discute y que se consulte ante el Ministerio de Trabajo el por qué esa cobertura de enfermedad laboral tuvo una aplicación tan restringida solo al grupo de profesionales que trabajan con promoción y prevención y tratamiento del COVID-19. Como lo expresaba, si es una enfermedad laboral debe ampliarse a muchas otras oficias y muchas otras actividades que están expuestas a estos factores de riesgo. Queda la inquietud entonces, un feliz día por ti. del Salud. Bueno, gracias al doctor Santiago Herrera y les voy a explicar esto, usted me llama Juan Carlos que está hablando Juan Carlos ahí, les voy a explicar. Hay una gran polémica nacional porque entonces cuando uno le dan, cuando uno le cataloga una enfermedad de origen común, esa enfermedad de origen común, la incapacidad la pagan a 66% del salario. Si usted se gana el salario mínimo usted no se va a dar cuenta, pero quien gane más del salario mínimo y le pagan el 66% va a sentir una reducción en la incapacidad. Si la enfermedad de origen laboral se la pagan al 100%, entonces, ¿qué significa? Muchas personas se han contagiado del COVID-19 por sus actividades de tipo laboral en su empresa, en el restaurante que manda a los domicilios, en todos los lugares y al gobierno se le metió en la cabeza que solamente se decreta como enfermedad de tipo laboral los contagiados de COVID-19 quienes están como promotores del COVID-19 y están alrededor del tema y algunos trabajadores de la salud y entonces la pregunta es ¿qué ocurre con aquella persona que dentro de su actividad laboral se contagió del COVID-19 pero no hace parte de los promotores en salud ni del sector salud? Entonces, es una grave situación porque quien se incapacite pues la incapacidad va a ser menor el valor del pago de la misma porque se la van a catalogar como enfermedad de origen común. Muy bien, y dialogando con el compañero de oficina el doctor John Jairo Duque Rico analizando este tema en particular veíamos lo siguiente y discutíamos lo siguiente Juan Carlos pero es que ¿cómo hace uno para demostrarle a la administradora de riesgos laborales que el padecimiento o el contagio del COVID-19 se me ocasionó en razón de mi labor y no que se me contagie en mi casa o yendo a mercar o comprando una cosa distinta a mi actividad laboral? ¿cómo hago yo para probar eso? Es que ese es el problema porque como el COVID es un resfriado que eso le pega pues así lo entiendo yo que eso es sumamente fácil de contagiarse entonces ¿cómo hace usted para probar? No es que el COVID yo me enfermeo me contagie a tal hora en el horario de oficina en el trabajo no sé qué ¿cómo? Imposible ¿sí o no? Entonces por eso el gobierno dice el abogado Santiago Herrera que redujo pero es que es muy difícil donde digan que es una enfermedad laboral para todo el que sospeche que la tiene va a ser un tema muy complejo para el pago de incapacidades y para establecer ese nexo causal de si es una enfermedad COVID-19 de origen laboral o de origen común ahí es donde nosotros vemos el problema en el aspecto probatorio y en el derecho es dame la prueba y te daré el derecho y las ARL me da mucha pena decirlo pero a ellos les encanta vender el servicio pero no les encanta pagar las incapacidades y lo mismo pasa con los seguros hoy me llamaba un señor un amigo me llamaba un amigo de Estados Unidos preguntándome por mira pues al papá de él teniendo 80 años teniendo 80 años banco BBVA teniendo el señor 80 años le vendieron una póliza de vida hombre en la póliza de vida tenían que haberle preguntado uno de 80 años hombre que enfermedades tiene usted no le preguntaron sino que el asesor con tal de venderle la póliza vino y llenó por el señor el estado de salud dijo que él no padecía de nada que no tenía nada que no sé qué que no sé cuánto para venderle la póliza y firmó por él además algo irregular sugerencia señoras y señores cuando compre pólizas llene usted el estado de salud y firme usted no le deje eso al asesor porque el asesor está pensando en la venta en la comisión y después si usted compra una póliza mal comprada eso es como comprar ¿qué? algo inoficioso porque el día que usted vaya a reclamar le van a decir que pena es que usted dentro de las exclusiones estaba esto y esto y esto usted no dijo cuando le preguntamos si padecía enfermedades si las padecía o no y por lo tanto no tiene derecho al pago de esa póliza y los familiares le van a decir lo mismo y así le pasó a mi amigo el señor padecía de diabetes tipo 2 y presión alta y falleció producto de una enfermedad del corazón entonces claro inmediatamente fueron a reclamar la póliza y le dijo el BBVA no señor que pena es que su papá no dijo en el estado de salud que padecía diabetes e hipertensión y se murió producto de una enfermedad relacionada con esas enfermedades crónicas y dijo y dijo mi amigo dijo pero es que como así si mi papá le hubieran preguntado y le hubiera dicho porque le vendieron entonces una póliza y no le preguntan claro el asesor fue y lo llenó de manera arbitraria no dijo que él tenía las cosas y el problema de todo este tema es que nosotros vamos llenando papeles y dejamos que el asesor nos ayude en temas de seguros mire toda la letra de ese contrato de seguros revísela es mi consejo revise todo contrato laboral contrato de seguros todo lo que compre revíselo que además hay otro problema también con aquellas empresas como despegar.com que ofrecieron un montón de paquetes de turismo antes de la pandemia y ahora están mamando gallo para pagar o para responder tengo un familiar que está en esas condiciones solicitando y escribiéndole a despegar.com todo el tiempo cuando le van a devolver o como le van a responder por un viaje y no le responden cuatro horas ahí y nada así está pasando qué cosa tan difícil qué cosa tan difícil demasiada gente conectada párenle bolas a este tema hombre yo entiendo que las agencias de viaje de pronto no tienen cómo pagar digamos en en billete porque porque las agencias compran con terceros un montón de cosas hombre pero respondan al menos y le digan venga dentro de cuánto tiempo le vamos a dar el viaje pero ni eso están haciendo hay una instancia que se llama superintendencia de industria y comercio usted puede hacer el trámite de manera gratuita por la página web pero a mí lo que me preocupa es que estos trámites son largos y quien compra un viaje quiere una solución inmediata y estas superintendencias no actúan de manera inmediata eso se demora entonces por lo pronto estar en la jugada esto va a tener un problema gravísimo en ese sentido oiga mucha gente conectada está Margarita Duque John Jairo Castro Palacio Jessica Cano también hola Jessica cómo te va es de los medios de comunicación JJ Arango Berrío hola JJ Edgar Alzate conductor del consejo de Medellín un abrazo lo mismo que William Giraldo López Mariluz Avendaño periodista Germán Guerrero también nos saluda John Bedoya doctor Juan Carlos lo que dice el doctor Santiago Herrera sobre el decreto 676 y los cambios significativos del 2012 de eso era lo que quería hablar bueno ahí le explicamos ahí le estamos explicando que están considerando solamente enfermedades de riesgo laboral del COVID-19 solo a quienes están en el sector salud hay un montón de gente que se ha contagiado en una fábrica en una empresa que se yo eso hay que revisarlo está también con nosotros Diana Asalía Asalía Díaz Valderrama dice ah bueno que lo de los llamados y todas las cosas Jorge Restrepo también está con nosotros ya saben Gran Ciudad es un programa donde podemos hablar de todo un poquito noticias con respeto con polémica y de temitas jurídicos también así como miscelánea hombre variadito no es que dicen crossover dicen por ahí no está la música de crossover Elicea Sepúlveda dicen deben acudir ante esos engaños al campo penal para que respondan me parece bien Luz Estela Vélez Acevedo nos dice buenas tardes gran programa muy amable dele me gusta la transmisión y compártala Camilo Correa buena ilustración señor hombre y aprovecho a los colegas que son periodistas también que cuando desean participar caso de Mariluza Bendaño bienvenida cuando quieras participar en nuestro programa aquí están los micrófonos y las cámaras a la orden para que compartamos cómo está viviendo la cuarentena y el tema de medios también está Camilo Correa nos dice buena ilustración señor nos dice John Bedoya hombre yo estuve compartiendo el live en algunos grupos que tengo acceso y están llegando varios televidentes gracias es que vea estos programas aquí a veces hablamos de temas muy buenos y que uno dice uno dice tan bacano que este tema lo pudiera conocer más gente es que mientras más conozcamos podemos defender nuestros derechos y saber en qué estamos vea una noticia hoy que a mí me llamó la atención y yo estuve llamando al diputado pero el diputado no contesta el whatsapp yo no sé si es que los políticos solamente sirven cuando están en campaña ahí sí saludan a todo el mundo ahí saludan a todo el mundo y ahí sí están felices con todo el mundo pero cuando cuando se trata de otras cosas ahí sí ya la cosa es diferente entonces yo le escribí hoy al diputado camilo calle el diputado camilo calle es diputado del partido verde vamos a mirar quién es el diputado para que lo ubique el diputado camilo calle es del partido verde y entonces a mí me llamó la atención porque escribió un twitter donde decía que la universidad digital oigan esto que la universidad digital que es de la gobernación debería ser absorbida por la universidad de antioquia que para que no se politice a mí me preocupa que un diputado como camilo calle yo hubiera querido tenerlo acá pero si el hombre no contesta yo qué puedo hacer y ahora si no me contesta a mí no hay problema diputado usted no me tiene que contestar a mí usted tiene que responderles a la ciudadanía a la gente que votó por usted y al departamento de antioquia cuando uno lanza una propuesta como esa cuando uno dice que es que la universidad digital está politizada y que es un portín político y que debería ser absorbida por la universidad de antioquia usted tiene que tener en cuenta que la universidad de antioquia es una universidad pública y si la universidad digital es una universidad pública debe yo parto de la base que el gobernador Aníbal Gaviria Correa debe hacer una muy buena tarea para que la universidad digital funcione y no que tenga que ser absorbida porque si le va a absorber la universidad de antioquia pues no hubiera montado universidad digital y que la universidad de antioquia fuera la que prestara el servicio digital en todo el departamento y como no lo está haciendo pues para eso surgió la universidad digital de antioquia hermano o sea montan el organismo entonces ahora sí que se venga para acá no si la universidad de antioquia no podía suplir ciertas necesidades pues la universidad digital lo está haciendo como como el integrador de muchas universidades que hacen la alianza con la universidad digital para poder llegar a muchos estudiantes que no tienen la capacidad y que a través de estos medios virtuales se pueden estudiar para acabar con esa brecha que el estudiante de la subregión tenía que venir a Medellín no señor la universidad digital puede llegar a cualquier territorio del país esa es la voluntad a mí me parece no sé si es populista doctor Camilo lástima no tenerlo aquí para que responda en los micrófonos de gran ciudad Camilo Calle diputado del partido verde como lanza usted una propuesta en esa naturaleza y cuestionando a mes que está politizada pruebenos doctor diputado que la universidad digital se volvió un nido de politiquería pero comprueba es que eso mandándolo por twitter eso no es así porque es que a difícil que es acabar a fácil que es acabar con la reputación de alguien o de una empresa y a difícil recuperar esa reputación porque cuando usted destruye el arroz o destruye la flor trate de armarla a ver si la logra armar y que quede igual y por eso hace poco teníamos la discusión que el presidente que el senador vive que no sé qué hombre que las pruebas hablen por sí solas y quien no esté de acuerdo que monte unas vedurías y que acuda a la rama judicial cualquier ciudadano lo puede hacer para hacer las reclamaciones pertinentes y así competo y con cualquier líder hermano porque es que es muy fácil no es que yo sospecho en el cuento de yo sospecho como me pasó con una señora es que esa firma suya parece escaneada yo le digo ah parece ah pues usted puede parecer muchas cosas pero demuéstreme que es que mi firma está escaneada no es que yo la firmé si quiere venga le vuelvo y le firmo ese cuento de me parece es que me parece no es que me parece no las cosas hay que probarlas con el me parece acabamos con la dignidad de cualquiera si hay pruebas contra la universidad digital pues que la diga señor diputado no que diga es que eso está politizado y que pase a la universidad de antioquia no la universidad de antioquia es una excelente universidad pero no ha logrado suplir las necesidades que hay en materia digital en todo el departamento y con esa finalidad se creó la universidad digital que además tiene una sede en el centro administrativo La Alpujarra allí está donde funciona pues la antioquia la personería ahí está cerca el consejo de medellín plaza de la libertad entonces no como así probemos las cosas señor Camilo Calle diputado ellos están viendo en pantalla cuando quiera comunicarse con nosotros acá la orden porque a mí sí me interesa y me dolió mucho el tema porque hace poco estudiantes aquí hablando el rector de la universidad digital y el rector decía que precisamente le están llegando a mucha gente que hay unas becas que uno estudia una técnica con medio salario mínimo que una carrera con el semestre es a un salario mínimo que hay un descuento del 10% para quien vota que están becando a un montón de gente y eso es malo y además no la están haciendo solos están haciéndole una alianza no que es que eso no sirve no sirve y apenas está arrancando ese es el problema no es que vamos a vender ya la fábrica de licores un momentico defendamos lo público no que es que hay que acabar ya con EPM no espero un momentico vamos a ver las cosas uy que tan raro que aquí vendemos lo público y el privado se llene de plata con lo público que tan raro no hombre por favor vamos a una corta pausa pero en Canal CN seguimos acá en directo primera pausa es el Canal CNC Gran Ciudad Ciudad con esta campaña si me pagan pago lo que está buscando la Administración Municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la Administración Municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años cuando el río suena piedras trae Germán Vargas Lleras una vez escribió una columna donde proponía suspender contratos laborales suspender el pago de primas y cesantías no pagar más subsidio de transporte era porque seguramente le estaba haciendo el mandado a gremios económicos y algunos gremios hablan de esa posibilidad hay que decir algo que es importante los derechos laborales son irrenunciables una cosa es que usted con su empleador planifiquen el pago de las primas de las cesantías por plazos como quieran hacer este tipo de circunstancias pero otra muy distinta es que de manera arbitraria traten entonces de suprimir esos derechos prestacionales esos factores salariales hoy no existe una reforma laboral ni pensional así que mucho cuidado con las arbitrariedades que se presenten en este sentido soy Juan Carlos Hurtado Ochoa periodista y abogado suscríbase véanos siempre como gran ciudad Juan Carlos Hurtado muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta ayuda Antioquia es solidaria es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus en Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país dona ya la mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad una campaña coordinada por la corporación Antioquia presente de la mano con Fundación Saciar Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia Unidos Yo pensaba que lo del aire era un chiste pero en realidad es un tema muy serio Yo no sé por qué la ciudad se contamina tanto Podemos cambiar El futuro es ahora Es vaya a burlar Necesito un mejor aire Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados conformado por exmagistrados y ex jueces lo asesoran en temas como pensión de vejez invalidez pensión de víctimas por la violencia Traslado de fondos privados a colpensiones Derecho laboral Despido sin justa causa Contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones También afiliación a EPS Riesgos laborales y pensiones Llámenos en horario de oficina 444-5314 Juan Carlos Hurtado Ochoa Verificar y evaluar que los procesos institucionales contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización es nuestra razón de ser Transparentes Así somos en el hospital Hospital General de Medellín Con esta campaña Si me pagan pago lo que está buscando la administración municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la administración municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años Gran Ciudad Ciudad Entonces ahí estaban viendo pues al diputado Camilo Calle hermano no se por ganar adeptos no se ponga a decir cosas que pronto no son o si tiene pruebas venga y las trae aquí y aquí lo escuchamos ya están ahí tienen ustedes en en pantalla están los teléfonos nuestros nos los piden mucho está el 444 5314 es una línea única pero funcionará ahora que nos dejen trabajar en la oficina pero está una línea de whatsapp 301-786-9136 que es una línea para que nos envíe mensajes y está el correo granciudadmedellina arroba gmail.com para que podamos entonces responder muchas inquietudes mucha gente conectada hombre nos pregunta por acá esta pregunta son con papa y yuca como dicen por ahí dice Carlos Manuel Mosquera doctor Juan Carlos si un empleado trabaja en un edificio y le dijeron que tenía que trabajar desde la casa al empleado estar encerrado existe estrés laboral por estar mucho tiempo conectada y trabajando si no lo tienen en cuenta para reconocer por enfermedad COVID-19 en caso extremo si es contagiada pasos a seguir que debe hacer esos trabajadores están desde la casa laborando desde casa mil gracias montañas sur colombia háblenos de un caso un caso específico y nos escriba granciudadmedellina arroba gmail.com si yo soy un empleado de un edificio pero hago teletrabajo bueno y que tipo de empleo es ese porque si yo soy el vigilante del edificio yo no puedo hacer teletrabajo si soy el de servicios de oficios generales en el edificio pues no puedo hacer teletrabajo a menos que yo en el teletrabajo y esto es chiste pues vea coja coja el trapero y haga esto lleve la basura a tal parte pero esto estoy molestando aquí o sea no me imagino un teletrabajo de alguien que tiene una labor como vigilante o el de oficios varios en un edificio no sé cómo sería ahí ese cuento a quien le sacaron la piedra hoy a quien le sacaron la piedra hoy fue al senador al senador Santiago Valencia ya les voy a decir aquí también hay que hablar un poquito de política hombre porque porque pues aquí hay público que le gusta también le sacaron la piedra a Santiago Valencia y por qué le sacaron la piedra a Santiago Valencia les digo quién es Santiago Valencia vamos a mirarlo aquí en la fotito vamos a mirar quién es el hombre Santiago Valencia él es Santiago Valencia él es senador del Centro Democrático él es el presidente de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales él es santoqueño él es hijo de Pablo Valencia Cosio él se llama Santiago Valencia él estaba muy enojado porque hace poco el superintendente de salud llegó a un hospital de Santa Marta lo intervino y el gobernador del departamento del Magdalena de apellido Caicedo pues se enojó y dijo que eso era una persecución política y no sé qué no sé cuánto Santiago Valencia dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente tras decotudo con paperas el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo lo que sí puede y debe hacer es responderle al país y a las autoridades por las investigaciones sobre presuntos nexos con grupos de terroristas y cartel de la contratación pero escuchemos al senador gobernador Caicedo a usted que le gustan los refranes le digo tras decotudo con paperas no puede usted imputarme a mí la comisión de ningún delito pero eso sí al mejor estilo de las dictaduras de los dictadores de los tiranos de extrema izquierda y de extrema derecha quiere usted imputarme delitos de sangre que le recuerdo no existen en las democracias como la colombiana en vez de tender cortinas de humo distractores ¿por qué no le explica usted a la ciudadanía a las autoridades si es verdad o no que ha retenido de manera irregular recursos de la salud pública o si es yo que tanto criticó de los clanes del Magdalena ahora lo está haciendo usted nombrando a sus amigos y a familiares de sus amigos en lo que presuntamente sería un carrusel de la contratación en la salud pública pero también responda por los múltiples cuestionamientos de cuando usted fue rector de la universidad del Magdalena además explique también cómo llegó allí a ser rector de la universidad del Magdalena responda por el presunto homicidio de el estudiante Hugo Elías Maduro o el presunto otorgamiento de contratos a paramilitares del Magdalena pero también responda por las presuntas irregularidades de cuando usted fue alcalde de la ciudad de Santa Marta por ejemplo en los puestos de salud en la red de parques o en la mega biblioteca y por favor no deje de explicarnos si hace parte usted o no como presuntamente se le indica de fuerzas políticas aliadas de la grupo narcoterrorista del ELL tras de cotudo con paperas tras de cotudo con paperas dice el senador del centro democrático Santiago Valencia hay un tremendo lío ese gobernador de Magdalena Carlos Caicedo dice que es persecución política ahí se están dando madera ahí va la cosa lo que yo sí puedo decir del senador Santiago Valencia es que nosotros hemos discutido muchas veces con él y él siempre es respetuoso respetuoso no se sale de la ropa pero ahí el hombre sí le estaba respondiendo duro al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y aquí nos preguntan lo siguiente nos dice don Carlos Manuel Mosquera es que es un edificio de la empresa y en otra zona de la ciudad es la casa del empleado bueno es que nos plantea aquí el televidente una cosa bien esa si yo estoy haciendo teletrabajo esto es algo bien bacano para que lo pensemos los abogados yo hago teletrabajo la enfermedad o el accidente que me ocurre me ocurra dentro del teletrabajo será una enfermedad de origen laboral o de origen común una buena pregunta me enferme en mi casa sí pero haciendo qué trabajando a qué hora se enfermó o a qué hora se accidentó en el horario que está establecido uno podría decir enfermedad de carácter laboral podría uno porque no es que estaba en su casa sí pero desempeñando actividades laborales está en horario de trabajo recibiendo órdenes y cumpliendo actividades laborales y ahí viene todo el tema del COVID yo me contagio en mi casa pero estaba laborando cómo hago yo para decir que es una enfermedad laboral o de origen común complicado o no es complicada la cosa bueno vamos con más temas acá porque estamos cargados de información oiga demasiada gente conectada qué alegría que el programa todos los días vaya tomando fuerza mire quienes deseen saber sobre temas jurídicos noticias políticas denuncias cualquier cosa informativa y de manera respetuosa gran ciudad es la alternativa estamos muy felices porque podemos servir de alguna manera hombre es que el periodismo tiene que ser para servir solamente para agarrote y no para servir también tengo otro dato por aquí nos dijo ayer el señor juan carlos buitraco yo mencioné ayer que la alcaldía de la estrella tenía hoy cero casos activos de covid-19 y me responde el señor juan carlos buitraco no es el momento de elogiar a individuos sino de elogiar al colectivo repito no es el momento de elogiar la labor de individuos sino del colectivo saben una cosa no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué no estoy de acuerdo qué tal si el presidente duque no hubiera tomado o tomado algunas medidas como la cuarentena estuviéramos más contagiados de los que hay nos hubiera pasado lo de europa y de muchos países donde la cosa se desbordó llámese tema de brasil llámese estados unidos qué tal si el alcalde de medellín no hubiera tomado medidas estuviéramos peor qué tal que claudio lópez con toda la polémica no hubiera tomado medidas estaríamos peor lastimosamente el colectivo muchas veces no hace lo que tiene que hacer nos tienen que sancionar nos tienen que reprimir para poder cumplir voluntariamente no lo hacemos y por eso las fotodetecciones han generado tantos recursos porque nos tienen que apretar el bolsillo para poder aprender a la fuerza nadie va a la velocidad que le piden de manera voluntaria sino que lo tienen que castigar y así pasa con muchas cosas la sanción y la sanción si hay que elogiar a los líderes claro que hay que elogiarlos cuando hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas mal también hay que cuestionar si el alcalde de la estrella Juan Sebastián Abad nos manda una información y nos dice parto de la buena fe que es así que tienen cero casos activos de COVID-19 pues es porque están tomando porque él ha liderado la tarea y obviamente la gente le ha parado bolas pero es porque hay alguien liderando la cosa no es por hacerle publicidad entre otras cosas porque nosotros no tenemos ninguna relación comercial con la alcaldía de la estrella pues si quiere anunciar aquí pues que lo haga pero nosotros no tenemos relación comercial simplemente las cosas buenas hay que resaltarlas ¿qué le pasó a Barranquilla? el alcalde se durmió en los laureles y se le contagió un montón de gente ya cuando quiso tomar medidas se le había salido de las manos el tema y Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos mamando gallo diciendo que el COVID que eso era una mentira allá tienen un montón de personas fallecidas que que lástima los líderes si se necesitan para poder orientar determinadas cosas y hay que resaltarlos cuando lo hacen bien y hay que criticarlos cuando lo hacen mal José Antonio Artis dice buenas tardes si es verdad que se acaba colpensiones hay muchos rumores con colpensiones hace rato quieren acabar las colpensiones hace mucho rato colpensiones es como como digo hombre como el papá bueno o la mamá buena que a veces al papá y a la mamá buena los hijos le dan lidia no más la buscan cuando no hay tan favores muchas cosas y así pasa con colpensiones y critican a los padres pero colpensiones es como ese padre o madre buena que está en las buenas y en las malas para las cosas buenas está colpensiones para las malas también ya los fondos privados siempre critican a colpensiones y quieren llevar la carga impositiva de los pensionados que ellos no pueden mantener para colpensiones con esta campaña si me pagan pago lo que está buscando la administración municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la administración municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta ayuda Antioquia es solidaria es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus en Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país Dona ya la mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad una campaña coordinada por la corporación Antioquia presente de la mano con Fundación Saciar Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia Unidos Yo pensaba que lo del aire era un chiste pero en realidad es un tema muy serio Yo no sé por qué la ciudad se contamina tanto Podemos cambiar El futuro es ahora Es vaya a hablar Necesito un mejor aire Juan Carlos Surtado Ochoa y su grupo de abogados conformado por exmagistrados y ex jueces lo asesoran en temas como pensión de vejez invalidez pensión de víctimas por la violencia traslado de fondos privados a colpensiones derecho laboral despido sin justa causa contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones también afiliación a EPS riesgos laborales y pensiones Llámenos en horario de oficina 444-5314 Juan Carlos Surtado Ochoa Verificar y evaluar que los procesos institucionales contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización es nuestra razón de ser Transparentes Así somos en el hospital Hospital General de Medellín Dos comentarios o reflexiones La primera ¿Será que descontar el 19% del IVA durante tres días va a reactivar realmente la economía cuando hablamos de compra de artículos como ropa como electrodomésticos ¿Será que eso sí sirve? Mi propuesta es que ese 19% se descuente durante más tiempo cuando las personas puedan tener mayor poder adquisitivo Y lo segundo empresarios y empleadores pensando y proponiendo no pagar recargos nocturnos no pagar primas no pagar algunos factores salariales y prestaciones y eso realmente es complicado porque los derechos laborales son irrenunciables La propuesta sería la iniciativa sería que los trabajadores y los empleadores se reúnan y así sea por plazos se paguen todas estas prestaciones los recargos nocturnos las primas en fin pero de manera consensuada Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa abogado especialista en derecho laboral Síganos siempre como gran ciudad Juan Carlos Hurtado Con esta campaña Si me pagan pago lo que está buscando la Administración Municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la Administración Municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años Gran Ciudad Ciudad A mí hoy me dieron una muy mala noticia y yo lo que hago es venga la mala noticia para adelante y vamos a echar para adelante y repensar así de sencillo ¿Sí o no? Saludos hombre precisamente a nuestro amigo Pedro Astor de la Fon tiene quebrantos de salud hospitalizado ayer le están haciendo algunas pruebas unos fuertes cólicos no han podido establecer el que es un saludo para Pedro Astor de la Fon y a su familia hombre que se recupere pronto la salud es un activo hombre que eso no se compra con nada por Dios no se compra con nada y todavía a veces nosotros bien arrogantes y bien vanidosos y bien canzones y un COVID-19 nos puso a todos a voltear y por ahí está ese cucarrón como el cuerno del avispón ese avispón que ojalá no nos en pasa por la frontera Pedro Santos dice hombre doctor tengo 1.324 semanas en un fondo privado y no quiero seguir trabajando me pienso ir para la finca pero hay un problema me faltan 17 años para pensionar es que le falta mucho el fondo me debe garantizar la pensión mínima para esa fecha si sigue a contar Pedro usted me la puso dura usted tiene 40 y pico de años usted ya tiene las semanas cotizadas si o no muy bien a usted hoy le darían una pensión de garantía de pensión mínima al fondo privado si tuviera los 62 años pues te faltan 17 y están hablando de posible reforma pensional y laboral usted se va para la finca yo no sé qué va a pasar en 17 años entonces yo lo que yo le sugeriría es vaya haciendo aportes mientras pueda porque es que la pensión no funciona solamente para el tema de la pensión de vejez sino también para una pensión de invalidez para una pensión de sobreviviente para otros escenarios si lo puede seguir pagando desde la finca pague al menos ahí sobre un salario mínimo cuando le quede la posibilidad y más bien en la finca le ponen a sembrar aguacate haz que eso es que le está yendo muy bien a los que siembran aguacate haz lo que pasa es que el aguacate haz creo que la cosecha vale cada 4 años entonces uno empieza a ver el billete cada cuánto pues eso es lo eso es lo duro eso es lo duro de ese cuento eso es lo de Raco ah el aguacate haz Donaldrin está por ahí Donaldrin bueno Donaldrin gancía la empresa todos tus noticias por ahí vamos y se reporta ahora para que nos cuente a que ha habido de novedades a esta hora de la tarde aquí estoy vente a ver hombre que novedades hay no pues aquí vamos viviendo con muchos seguidores invitándonos a todos a que sigan conectados aquí en Ciudad Medellín Gran Ciudad Medellín perdón Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado te escucho entrecortado tengo buenas noticias ay tengo buenas noticias imagínense que hoy hablé vea estoy feliz me contestó la empresa Tigo Une y entonces me dijeron hombre yo a veces aquí la imagen se congela no se que no se cuanto y entonces lo que ellos dicen hay que subir con Juan Carlos las megas vea subamos las megas me va a costar más bueno que vamos a hacer pues pero me contestaron ya estoy contento por lo menos Tigo Une me está contestando lo que yo digo es que en esa libre competencia y mercados deberían aprovechar para darle a uno promociones que están los servicios públicos están demasiado postosos y yo le digo la verdad ayer llegó la factura tuvimos reunión en la casa todos en la noche nos reunimos aquí vamos a hablar pues como el cuenta de los servicios oiga fulano usted que pasa el agua caliente que no se que que el gas estamos cocinando y todos teníamos un argumento para decir porque habían aumentado y entonces veíamos un alto costo ahí en esa factura y así que otras entidades y yo no sé si el que sepa yo quiero hacer un diplomado para poder aprender a leer otras entidades de las facturas de servicios públicos porque yo no las sé leer y en esas otras entidades ahí yo quedé embalado ahí estaba un aumento todo rarísimo entonces no sabes si uno sí que está uno subsidiando a alguien si está haciendo donación qué cosa tan tremenda ese tema de los servicios públicos y si necesitamos una colaboración concejala María Polina Guinaga hable con EPM a ver si de pronto le paran volados usted que sabe tanto del tema Luna Giraldo nos dice Juan Carlos Alibardo Tavera dice comprobado está que el señor Álvaro Uribe le quitó con infinidad de jugarretas derechos a los trabajadores deterioró la calidad del trabajo y a la vez favoreciendo a los empresarios en este sentido efectos de desempleo abuso de patronos y baja calidad eso sí lo puedo probar yo y se los digo con normas y con reformas eso sí pero yo de otras cosas no puedo hablar y tiene razón Alibardo Tavera y cuál es el problema que nunca se generó empleo y ahora en pandemia quieren que nos demos otra pela no señores Luna Giraldo nos dice Juan Carlos quisiera preguntar si sabe usted sobre el tal seguro vital que paga uno en la cuenta de servicios públicos para qué sirve en esta cuenta mil gracias no sé usted sabe Aldrin para qué es el seguro vital no sé señor no sé no sé me queda de tarea voy a averiguar qué tal seguro vital vital que le cobren más William Vázquez Torres también nos está viendo oiga Aldrin ha crecido mucho la teleaudiencia estoy muy contento por eso porque la verdad si la gente está dávida que no de que les demos una noticia sino que les contemos las noticias las comentemos y la interpretemos eso es lo que realmente queremos nosotros por estos días porque para eso están los noticieros convencionales y qué bueno que los con los que están conectados con nosotros también inviten a todos los amigos a seguir a Gran Ciudad Juan Carlos Gustavo claro todos los amigos que nos están viendo todos los que están conectados invítenos invite a sus amigos a seguirnos como Gran Ciudad Juan Carlos Gustavo recomiéndonos recomiéndonos que no hay nada mejor que el referido cuando usted necesita un servicio lo hemos dicho aquí ve hombre sabes de un mecánico que me puedo arreglar como yo conozco un mecánico allí recomiéndonos como ese buen amigo a sus amigos y familiares para poderles prestar nuestros servicios desde lo informativo desde lo jurídico desde lo jurídico yo colaboro muchísimo obviamente que hay unos servicios que se cobran cuando se lleva la demanda pero por dar una información no cobramos nosotros pues tampoco todo no puede ser el signo peso es como decía el suegro de un hermano mío que él en el corazón tenía como él es prestamista que en el corazón tiene una calculadora gran ciudad análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región entrevistas con los protagonistas de la noticia informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria gran ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado gran ciudad ciudad de la ciudad ¡Gracias!